Bueno Diego, ¿cómo se siente este ascenso? ¿Cómo lo viviste? ¿A quién se lo dedicás? La verdad muy contento, muy contento de haber logrado este ascenso, que es la historia del club. Se lo dedico a mi familia, a mi vieja, que del cielo me acompaña siempre, a mi viejo, a mis hermanos, a mi señora y a mi nene que hoy cumple tres meses. Bueno Diego, los penales, ¿los estudiaste? ¿Te tenía fe? Sí, sí, la verdad, habíamos visto el video del partido pasado contra Luján, tres tenía estudiado y bueno, gracias a Dios, por suerte, pudo salir todo bien. Bueno Diego, decíle algo, algunas palabras ahí al pueblo, a la gente de Libertador, de Casero, que debe estar festejando la sede. Nada, que disfruten, que disfruten, que esto queda en historia. Solamente, gracias por acompañarnos siempre, a la hinchada, a la gente. Nada, que disfruten, que disfruten y que se lo merecen. Altamirano, ¿cómo lo viviste esta final? Ah, la verdad que muy contento, muy contento. Se sufrió hasta lo último, pero después una de las tantas penales que estaba ahí, la verdad que muy contento. Bueno, decime algunas palabras ahí para la gente de Casero, de Libertador, para la gente que siempre estuvo, en las buenas y en las malas. Nada, nada, me ha quedado agradecido, me abrieron las puertas, ahora hay que festejar, hay que festejar, creo que Jota nunca estuvo en la B Metro, hay que disfrutar este momento y bueno, seguir, ojalá por el camino, que están haciendo las cosas bien todos, y hay que ir a festejar, no queda otra, ellos están festejando también. ¿Y este ascenso a quién se lo dedicas? A la familia, siempre digo lo mismo, siempre la familia es la que está en todo momento, así que se lo dedico a ellos, y bueno, obviamente a la gente que ahora ha estado sufriendo en la sede. Bueno, campeón, ¿qué se siente un ascenso? Decime todo lo que sentí, el desahogo, los nervios de la semana, y ahí para la gente de Libertador, que debe estar contenta, la gente de Casero, que debe estar festejando allá en la sede. No, bueno, la verdad, una alegría inmensa, como todos saben hace mucho que estoy en el club, peleamos cosas feas, las pudimos sacar adelante y la verdad tener hoy esta alegría después de tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, la verdad que es merecida y bueno, es un desahogo muy grande y una felicidad enorme. Ahora disfrutar de la nueva categoría y seguir haciendo las cosas bien, como hizo todo este grupo, la dirigencia, y bueno, ahora festejar y estar con la familia, que es la que banca siempre. No, primero es algo inexplicable, la primera vez que me pasa de lograr un ascenso, siempre he peleado para no descender, y bueno, hoy me toca conseguir esto, que la verdad que es algo impagable, algo indescriptible, es único, así que agradecerle a toda la gente que nos apoya día a día, a mis familiares que están en Córdoba, a mi hermano Emi, que siempre es mi fortaleza que tengo día a día, a toda la gente de Libertador, a todos los hinchas de Casero que día a día cuando estoy caminando por ahí me demuestran los cariños, así que nada, agradecerle sinceramente a todos y obviamente también a mi familia que quedó en Córdoba y a los que se vinieron que me están esperando en la sede, que ya los últimos tres partidos se tomaron la molestia de venir a hacer 700 kilómetros de ida, 700 de vuelta para venir a verme, hoy no pudieron estar acá, pero bueno, me están esperando en la sede, así que no es la hora de estar disfrutando allá con ellos. Un gran jugador que pudo aportar mucho para el equipo, decime vos a qué pasó por la semana, muchos nervios. Sí, sí, nervios, muchas ganas de que llegue el día del partido, pero bueno, nos costó, se fue a penales, que eso también por ahí es un poco el momento, es poner y patear, tenemos un gran arquero que sabíamos que atajaba, así que fuimos convencidos y lo logramos, nada, contentos, después de tantos años acá sufriendo muchas veces, hoy se disfruta el doble. Bueno, voy a mandarle un mensaje ahí para la gente del Libertador, que debe estar contenta, la gente de Casero, la gente ahí en la cueva que debe estar festejando. No, nada, gracias por el apoyo, que lo disfruten ellos también, que es algo histórico, JJ está en la B y esto es gracias a todos, dirigentes, hinchas, jugadores, cuerpo técnico, y nada, que lo disfruten y ojalá en un rato nos veamos en la sede. Piojo, decime cómo viste la semana, los nervios, todo y todo lo que le queda decir a la gente ahí de Libertador, de Casero, que le están mirando por ahí. No, yo creo que estábamos muy tranquilos, estábamos muy bien, de mi parte trataba de brindarle toda la confianza a mis compañeros, que sabía que este partido no se me va a escapar, así que feliz, contento, y bueno, esto es para toda la gente que siempre nos apoyó. Bueno, ¿cómo lo ves? Ahora disfrutar con la gente, con la familia, en la sede. Sí, ahora vamos a ir a la sede a disfrutar con la gente que nos dijeron que ya tienen todo armado, así que contento, feliz, y nada, otro logro más.